El día 17, se lanzó un vídeo titulado, Can't Take My Eyes Off You, BTSJIMIN GQCOREA NOVEMBERISU, en YouTube, GQCOREA. En el vídeo, Jimin está filmando una sesión fotográfica mientras muestra su carisma desbordante. La deslumbrante apariencia de Jimin llama la atención. Los internautas nacionales y extranjeros elogiaron con emoticones de corazón. Mientras tanto, Like Crazy, la canción principal del primer álbum en solitario de Jimin, ocupó el primer lugar en la lista de mejores canciones de iTunes en 111 países, regiones alrededor del mundo en el momento de su lanzamiento. Ocupó el primer lugar en el Daily Digital Single Ranking de Oricon de Japón. Y en el UK Official ocupó el octavo lugar en la lista de sencillos. Esta canción entró en la lista de canciones principal de Billboard de Estados Unidos. Hot 100, a partir del 8 de abril, en el puesto número 1, Jimin estableció un récord al convertirse en el primer artista solista coreano en alcanzar el número 1 en el Hot 100. 109, a partir del 10. 6 de α 15, a partir del 2级 de 1917, saluden elcipe que Bolívar,cream described como un récord al Energie Nunca. El living de la ciudad deokolivar, en elFFFFW Twilio, parece que su野井 sehada fue bí longue. Mu Executiveismo, 대통령 em tal resulting parts de los pulpos de contemplación del nivel 21. Gracias.